¿Le suena a usted algo el oro de Moscú? ¿Y si la historia no fuera como nos la han contado? Le cuento el mayor secreto de la historia. Me ha dicho que el oro nunca había salido de España. ¿El oro de qué? De eso queríamos hablarle. Mañana voy a por el oro de Moscú. Estamos hablando de toneladas de oro. Esta es una operación en verdadura. Los mejores cómicos del cine español. Ah, sí. En una misión de alto secreto. ¿Y eso quién lo dice? Lo digo yo y punto pelota. El oro de Moscú. Miércoles 30. ¿Cómo largues una palabra de esto alguien perrajo? En mis películas.